Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo. Somos Cecilia Escritore y Benevietes y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Estrapato. Ayúdanos a llegar a más gente. Suscríbete al podcast y compártelo con tus amigos. Hoy inicia una nueva temporada, una tercera temporada de La Chispa de Prometeo. Y en ella nos vamos a sumergir en el mundo de los pícaros. Y ya hemos vuelto de aquel mundo setechentesco del Gran Tour de Keite y en lo que nos queda de año nos vamos a dedicar a un tema del que nosotros estamos verdaderamente enamorados. Como bien sabe quien sigue nuestro programa, nuestra intención es la de compartir los procesos de investigación y creación de nuestros proyectos con el público. La Chispa de Prometeo no es un espacio de rigor académico, ni pretende serlo. Es un espacio en el que mostramos una parte de nuestro trabajo entre bambalinas. Esa parte que más relación guarda con la literatura y la historia. En este periodo estamos trabajando en nuestra nueva pieza teatral que se llama Tribulé. Pero de ella hablaremos en la próxima temporada. Os contaremos cuáles han sido nuestras fuentes de inspiración y nuestro camino para crear esta nueva pieza. En esta temporada, sin embargo, en esta tercera temporada, queríamos compartir contigo una de nuestras pasiones, uno de nuestros amores, una de esas cosas que te hacen sentir afortunado por poder leer en español. Estamos hablando de la picaresca. Y es que en el año 2017 decidimos crear un puente entre la picaresca española y la comedia del arte italiana. Y lo hicimos trabajando con uno de los textos que más ha revolucionado la literatura y que más lectores ha conquistado a través de los siglos. Se trata del Lazarillo de Tormes. Para poder vestir con las máscaras italianas a los protagonistas de esta quinta esencia del espíritu español, tuvimos que sumergirnos en aquel mundo. Ya que en el fondo, aunque sea muy en el fondo, el ser humano es uno. Y lo que cambia son casi siempre solo las formas. Así fue como dedicamos una parte importante del 2017 a leer e investigar sobre aquella España de los pícaros. Aquel mundo en el que España era el epicentro de los grandes movimientos tectónicos de la política internacional. Aquel mundo en el que se era grandes y miserables, en el que el hambre despojaba a la moral. Y no sobrevivía el más fuerte, sino, como bien decía Darwin, el que mejor se adaptaba a las circunstancias. En aquel mundo, niños huesudos pero astutos conseguían trepar por los barrancos de la miseria, conseguían sobrevivir. El arte de los escritores de aquellos años supo hacer de esa cruda realidad un género literario brillante, lleno de ironía, en ocasiones grotesco y absurdo, pero siempre fascinante. En esta temporada vamos a volver a recorrer aquellos caminos literarios que nos llevaron a crear nuestra versión teatral del Lazarillo. Y lo querríamos hacer como si de un pequeño club de lectura se tratase. Esta temporada constará de siete episodios, incluyendo este breve episodio de presentación. Y concluirá en diciembre. Nuestro plan es proponer una novela cada dos semanas. Si te apetece, nos puedes ir acompañando. Casi todas ellas son bastante breves. Empezaremos en el próximo episodio hablando de nuestro queridísimo Lazarillo de Tormes. En el episodio siguiente continuaremos con el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, que es el gran bestseller de la picaresca del siglo XVI. Esta es la novela más larga de la que vamos a hablar. Luego volveremos a otra novela corta y lo haremos para hablar de un fenómeno súper interesante, el de la pícara. En ese cuarto episodio nos acompañará la pícara Justina. En el quinto episodio hablaremos de Cervantes y sus pinceladas de picaresca. En el sexto hablaremos de una de las novelas más divertidas de todos los tiempos, El Buscón de Quevedo. Y concluiremos con una pequeña sorpresa de la picaresca, que nos trae a tiempos un poco más recientes. Ese será el séptimo episodio con el que cerraremos en diciembre. Esta es a grandes líneas la hoja de ruta de esta tercera temporada. Si te apetece, puedes ir leyendo las novelas a la vez que vamos hablando de ellas. Nosotros en cualquier caso iremos haciendo pequeñas recomendaciones y lecturas a lo largo de la temporada y nuestra idea es hacerte pasar un buen rato con estos personajes y estas historias. Esperamos que este pequeño proyecto para terminar el 2021 te entusiasme tanto como a nosotros. Una de las características fundamentales del género es la de tratarse de un relato autobiográfico, evidentemente de ficción, una falsa autobiografía, la autobiografía de un don nadie. Esto es tremendamente revolucionario. En el próximo episodio, cuando entremos en materia con el lazarillo, veremos cuán impactante tuvo que ser aquello en el panorama literario del siglo XVI. En cualquier caso, se trata de la historia de un hombre cualquiera contada en primera persona. El individuo llega a la literatura del barroco y lo hace para quedarse. No hace falta una gran estirpe para ser merecedor del papel protagonista. El pícaro es un don nadie que reivindica su linaje. Un linaje de don nadie y no por ello es menos digno de ser recordado. Casi todas las novelas de la picaresca inician con el protagonista que habla de sus orígenes, de sus padres, de su tierra natal, y lo hace como los grandes caballeros de las novelas de caballería. Como si tras aquellos nombres de sus progenitores se escondiese el rancio abolengo de los hombres cualquiera. El individuo vale. Vale de por sí. Y para muestra, un botón. Escuchemos cómo inicia Quevedo la narración del buscón. Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa y, según él bebía, es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la letanía. Tuvo muy buen parecer y fue tan celebrada que, en el tiempo que ella vivió, casi todos los copleros de España hacían cosas sobre ella. Padeció grandes trabajos recién casada y, aún después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros. Probósele que, a todos los que hacía la barba a navaja, mientras les daba con el agua, levantándoles la cara para el lavatorio, un miermanico de siete años le sacaba muy a su salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi padre, por ser tal que robaba a todos las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso, aunque, según a mí me han dicho después, salió de la cárcel con tanta honra que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban señoría. Las damas, dice, que salían por verle a las ventanas, que siempre pareció bien mi padre, a pie y a caballo. No lo digo por buena gloria, que bien saben todos cuán ajeno soy de ella. Mi madre, pues, no tuvo calamidades. Un día, alabándomela a una vieja que me crió, decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban. Solo dice que se dijo no se quede un cabrón y volar, lo cual la puso cerca de que la diesen plumas con que lo hiciese en público. Hubo fama que reedificaba doncellas y resucitaba cabellos encubriendo canas. Unos la llamaban surcidora de gustos, otros, algebrista de voluntades desconcertadas, y, por mal nombre, alcahueta. Para unos era tercera, primera para otros, y flux para los dineros de todos. Ver, pues, con la cara de risa que ella oía esto de todos, era para dar mil gracias a Dios. La historia, hasta entonces oculta, de los últimos, sale a la luz. La picaresca trae realismo y crudeza, y lo hace con humor. Y no podía ser de otra forma, pues los problemas del pícaro son problemas reales. Sus dolores no son de amores, sino de palos. Sus aventuras no son por la gloria, sino por la sobrevivencia. A los nobles de problemas leves, les está permitido llorar sus tragedias. Al pobre desgraciado, que intenta sobrevivir, no le queda más remedio que reír de ellas, ya que, como bien dice el sabio refrán, lo poco espanta y lo mucho amansa. Para mí, este refrán es un excelente compañero para la lectura crítica de la historia de la literatura desde la perspectiva de su contexto social. La España en la que nace este género literario es la España de Carlos I de España, quinto del sagrado imperio romano germánico. Es una España desde la que se gobierna medio mundo. Es la España de las conquistas de ultramar. Es la España del oro y las guerras, del poder y los conflictos. Son esos años en los que Lutero escribe sus tesis y la cristianidad se fragmenta. Es esta una historia con la H mayúscula, la historia de reyes y cortesanos, de papas y cardenales. Es una historia política, la que solemos estudiar cuando nos acercamos al siglo XVI. La picaresca nos lleva de la mano a conocer la otra cara de la medalla, la de la historia con la H minúscula. Esa historia que tanto nos interesa y fascina y a la que Cecilia y yo dedicamos nuestras lecturas más atentas. Como ya hemos dicho al principio, no encontraréis en esta temporada un atento análisis filológico ni un detallado estudio de la historia de la literatura. En estos episodios encontraréis a Cecilia y Vene, a Teatro Estrapato, que sigue las huellas de la picaresca y lo hace para darle vida sobre las tablas de un escenario. Esperamos que esta pequeña aventura sea de tu agrado y decidas acompañarnos. Si te suscribes a La Chispa de Prometeo, ayudarás a que nuestro programa pueda llegar a mucha más gente. Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Somos Teatro Estrapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram. Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a La Chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Entraremos en materia y lo haremos en compañía de nuestro buen Lazarillo. Por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos. Gracias. 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 Gracias.